Los líderes del reggaetón, Daddy Yankee y Nicky Jam hicieron retumbar el escenario del foro Sol con los éxitos del pasado como La gasolina, de Yankee y del presente, como X, de Jam En la actualidad ambos se han convertido en los exponentes de mayor trayectoria y reconocimiento a nivel mundial Con una gran dosis de adrenalina, el cantante estadounidense, de padres latinos, Nicky Jam Arrancó su presentación con el tráiler de su serie El Ganador, y agradeció el apoyo de la gente que desde el inicio ha apoyado su carreras como también el movimiento de la música urbana Te puede interesar, pareja, teniendo sexo, en pirámide de guisa desata escándalo en Egipto Pero por más de una hora los veteranos del reggaetón sorprendieron a los presentes con sus rimas improvisadas y la convivencia con el público al cual llamaron Su gente, de México su segunda casa cuando llegó el turno del rey del reggaetón Desde un inicio se apreció producción que respalda el show del puertorriqueño, Daddy Yankee Que en 2018 rompió el internet junto con Luis Fonsi por el tema Despacito Los fuegos pirotécnicos, bailarines y la interacción con el público hicieron de la presentación Una noche de nostalgia al recordar los temas de reggaetón, del viejo, con los que creció toda una generación Y para cerrar la celebración con broche de oro, el americano de origen cubano, Pitbull Que se encargó de concluir la segunda edición del festival más grande de música urbana el Coca-Cola Flops Fest 2018 ¡Suscríbete al canal!